En el programa de hoy vamos a analizar esta estampa de este jardín blanco impresionante. Un jardín que todavía no está acabado y cuando todas estas inmensas losas de piedra arenisca estén bien colocadas, promete ser un jardín blanco de esos de chapó. La estampa que estamos observando está compuesta por distintos elementos vegetales. Unos que aportan verticalidad y mucha luminosidad gracias al follaje blanco, que son las cañas. Luego tenemos una estructura de follajes grisáceos, el blanco y el gris son colores que se asocian y combinan muy bien, el meliantus y el eucaliptus concretamente. Y luego, según vamos bajando, el efecto etéreo blanco lo conseguimos gracias a la gaura y también el erigerón carbiscianum, la margarita pequeñita que sale entre rocas y finalmente unas gramíneas, el penisetum villosum, que aporta con esas espigas blancas el toque final para hacer una composición idílica. Para que la caña mantenga los matices blancos intensos durante toda la temporada es importante que cuando llegue el invierno todas estas cañas se corten al ras. Eliminamos todo el desarrollo vegetativo del año anterior y eso va a provocar la aparición de chupones vigorosos con hojas grandes y superluminosas. Además de la caña, el arundodonax variegata, que aporta verticalidad y esa luminosidad gracias a ese follaje blanquecino, decíamos que en los jardines blancos las plantas de follaje gris encajan perfectamente. Aquí tenemos un ejemplo, esto es un eucaliptus gunii, un eucaliptus que hace hojas redondeadas y para mantener el follaje lo más intenso posible también es importante de vez en cuando podarlo, si no, se crearía un árbol gigante y es importante mantenerlo contenido con una poda anual. Y otra planta que llama la atención en esta composición es el melianthus. El melianthus es este arbusto que vemos aquí con unas hojas preciosas grisáceas de un tamaño considerable, las macrojas a mí concretamente me encantan, tienen un olor impresionante a cacahuete, en cuanto las tocas aquí empieza a oler como a cacahuete recién tostado y te abre el apetito que no veas. Y si llega a florecer tiene una flor granata, en este caso nos interesa principalmente por su follaje grisáceo. Si analizábamos en este jardín blanco la estructura principal compuesta por la caña que daba verticalidad, luego una base de follajes grisáceos del melianthus y el eucaliptus, finalmente en la parte frontal encontramos una masa bien extensa de gaura lindenmeri, que es esta vivaz que ya muchas veces hemos comentado aquí en DecoGarden, que da este aspecto etéreo de flores blancas que están continuamente floreciendo. No hay una florección así escandalosa, pero ese punto de que siempre haya flores abiertas hace que haya como un mar etéreo así, sutil, de flores blancas. Además de las gauras tenemos esta gramínea que es el Penicetum villosum, se caracteriza por tener estas espigas blanquecinas que van a estar apareciendo durante todo el verano y todo el otoño. Lo malo de esta gramínea es que no tiene estructura hibernal. Cuando llega el invierno y la planta empieza a decaer, la estructura se queda bastante fea y es aconsejable cortarla al ras. Con otras gramíneas esperaríamos al final del invierno para hacer esa poda definitiva, porque la estructura hibernal nos interesa. Pero en el caso del Penicetum villosum es casi mejor cortarla al ras una vez que empiece a deslucir. Y finalizando la composición tenemos este pequeño conjunto de erigerón carbiscianum, esta margarita que ya fue protagonista en un programa anterior y que completa perfectamente el efecto etéreo de la gaura. De esta forma creando una composición en tonos blancos y follajes grisáceos de este jardín blanco. Impresionante, la verdad, digna de admiración. Gracias.